Estamos en el espacio de Claudia Contreras con las predicciones maravillosas de la vida y de la mior Bueno, pues muy cotorrones, con mucha esperanza, después de haber estado gastados y cansados Porque luego a veces, ¿verdad? Tenemos que tener más vacaciones de todo lo que hemos pasado Pero para ti mi acuario, después de haber tenido un año que ya intensamente abas que se acabara Pues bueno, yo te voy a ayudar con este sonido, con esos cuencos tibetanos Con estos cuencos hindús a que todo lo que arrastraste del año ya no regrese Ya no regresen las malas vibras ni la crítica de los demás Y entonces pedimos para ti protección, abundancia y salud para ti Para ti acuario que fue tan difícil en el año pasado, pero que en este, este añito va a ser lo tuyo Y vamos a ver qué es lo que nos depara para ti el universo, las estrellas, la luna y los planetas Pues vas a tener mudanzas, agarras tus maletas y te cambias Viene un ciclo que se rompe y que empiezas, va a haber mucho viaje en este año La esperanza de que todo renace, dejas lo malo para empezar ciclos nuevos Y tú, lo tuyito es ser feliz y ser agradecido ¡Acuario!